Al Cordero prometo lealtad, con todo valor y voluntad, honraré su ley con santidad. Al Cordero prometo lealtad. Escuché que cristianos, tiempo atrás, fueron llevados ante los tiranos. Y les dijeron que sus vidas podrían ganar, si al nombre de Cristo iban a renunciar. Y uno tras otro eligieron morir, por el Hijo de Dios prefirieron sufrir. Como cantaría un coro angelical, casi puedo escuchar sus voces cantar. Al Cordero prometo lealtad, con todo valor y voluntad, honraré su ley con santidad. Al Cordero prometo lealtad. Los años pasaron y nada cambió, y el amor de Cristo nunca acabó. Y aunque cueste tomar nuestra pesada cruz, rechacemos al mundo y seguiremos a Jesús. Vivamos unidos en comunión, por aquel que murió, por ti y por mí. En el día final, la trompeta sonará, y el fiel remanente, finalmente cantará. Al Cordero prometo lealtad, con todo valor y voluntad, honraré su ley con santidad. Al Cordero prometo lealtad, al Cordero prometo lealtad. Al Cordero prometo lealtad, al Cordero fiel que mis penas llevó, mi lugar tomó, mi vergüenza cargó. Con todo valor y voluntad, con todo valor y voluntad, honraré su ley con santidad. Al Cordero prometo lealtad Al Cordero prometo lealtad Con todo valor y voluntad Honraré su ley con santidad Al Cordero prometo lealtad Al Cordero prometo lealtad Con todo valor y voluntad Honraré su ley con santidad Al Cordero prometo lealtad Al Cordero prometo lealtad Con todo valor y voluntad Honraré su ley con santidad Al Cordero prometo lealtad Al Cordero prometo lealtad Al Cordero prometo lealtad Al Cordero prometo lealtad Al Cordero prometo lealtad